Spiderman, Spiderman, este año sale en Civil War El mejor batamanta del mundo y de Spiderman Claro que sí, tú sí que sabes Moda invierno, primavera 2016 Quiero el E.T. El E.T. El juego maldito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué te tapan las tetas? Bueno chicos, esta es la joyita que me habéis recomendado Si el juego es una mierda, ya sabéis a quién echarle la culpa, eh Bueno, pues vamos al lío Bueno, empezamos muy fuerte Este llega en un ascensor intergaláctico de color rosa Vale Y bueno No sé, de momento Esto es bastante desértico, ¿no? Y suena como un caballito Bueno, empezamos bien He tocado el agujero Y me he caído Vale Ahí viene un señor con gabardina Imagino que eso debe ser muy sordido A ver Un niño gorra y un señor con gabardina Y un agujero que Invisible, ¿no? Vale, cojo El píxel Ahora he cogido Algo Cojo Otra vez el píxel Y aquí pues Oye, pero ¿por qué el señor con gabardina no se cae? El señor con gabardina Esto no sé si es un detectivo o un exhibicionista, ¿no? Ojito este Que te quieren enseñar el pirili ¡Ay! ¡Ay, que viene el niño gorra! ¡Ay, no, no! ¡No, hombre, no! Suéltame 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 Te voy a denunciar por abuso de extraterrestres A ver Otro píxel Ya tengo tres A ver Por lo que he leído de juego hay que conseguir Los nueve puntacos, eso Luego coger Los trozos de teléfonos Y creo que Una Una flor Y luego ya viene la nave a buscarte, ¿no? Un resumen un poco Express de la película Pero suéltame, niño gorra ¿Dónde está el Minecraft? Vale Venga Muy bien El niño se ha ido ya El Gamer Pro Y bueno, venga Vamos a seguir cogiendo píxeles Llevo cinco Seis El señor de la gabardina Que me quiere enseñar Una cosita No señor No Soy Un extraterrestre inocente Vale Parece fácil el rollo este de los agujeros ¿No? Pero Un píxel ¿Qué pasó con los seis que tenía? Joder Pues si tenía seis píxeles No entiendo nada No entiendo lo que ha pasado También sale arriba una especie de guía de flechas La flecha dice para la derecha Bueno Y ahora me dice para la izquierda Pues tío Ahora me dice hacia abajo Aclárate Y ahora No entiendo nada La flecha esta ¿Para qué sirve? Ahora me sale una cara Como gritando Suéltame Suéltame Suscriptor de Rubius Venga A ver Quiero salir Quiero salir Quiero salir Ahora A ver Este juego tiene lo suyo ¿Eh? Otra vez Chico El niño ese me tiene frito Vale Si es rozarlo A ver Lo lógico es que si Baja un agujero Te caiga cuando lo pises con los pies ¿Y por qué no se cae el de la gabardina? Y el niño Un píxel otra vez No entiendo nada No sé por qué pierdo los píxeles ¿No? Porque hay veces que me cogen y no pierdo Y hay otras veces que sí Cuidado Cuidado Que viene el niño de la gorra Ay El niño de la gorra Ay Ay Suéltame Daniel Rep Bueno ya estamos Muy bien Chicos Otra vez De la gabardina Tío Déjame vivir A ver Eso que tiene este ¿Qué es? ¿El puño? ¿O O Que tiene Los genitales Muy Muy arriba A ver Vamos este A ver El este Este me está Cansando un poquito Chicos ya estamos Es que es Totalmente injusto Es que no puedes ir por abajo Porque es que te cogen No te da tiempo a reaccionar Bueno Seguimos Este que tiene un Problema con los agujeros Tremendo ¿No? Vale Ya tengo cuatro píxeles Otra vez me ha cogido Suéltame Chaval Vale La flecha dice a la izquierda Pero no le voy a hacer caso Pues chicos La flecha Esta La guía Esa no sirve Para nada Hombre Yo creo Que quizás El truco Está en Dejar que te siga Que te siga Uno de De tus perseguidores ¿No? Es decir Que venga el de la gabardina Y así no te sale el niño gorra ¿Verdad? Parece que no Bueno Y se me va a acabar la vida Por lo que veo Uy Bueno Y ese es Elliot ¿No? Gracias Elliot Por Por nada Bueno Voy a meterme aquí otra vez Porque Vale Eso creo que es un trozo Del teléfono ese Y ya me van a matar Otra vida Así que No entiendo nada Chaval Chaval Chicos Chaval No tienes otro juego ¿Qué? Bueno Ahí viene Elliot Esto ¿Qué es? ¿Una cárcel? ¿O qué es? Es que no No entiendo nada No entiendo nada Bueno Tengo cuatro píxeles Y un trozo de Supuestamente el teléfono ¿No? Estás de broma ¿No? Venga Venga hombre Venga Que alguien me explique Este juego De verdad Yo no sé Si es que El juego Es muy malo A ver Jugar No sé jugar ¿No? Me he puesto ahí He leído Que había que coger Los puntos A ver He tirado el cuello Se ha transportado A otra pantalla Se ha caído Un agujero Y se ha muerto ¿Alguien puede explicar esto? Vale Pues venga Vamos a seguir buscando Chicos Este juego Me está haciendo perder La paciencia No podíais Haber elegido Un juego Más fácil Como el Dark Souls O uno de esos Vamos Chicos Vamos E.T. Este El Torpe Porque se anda cayendo En todos los Los Agujeros Venga Elliot Haz algo Les damos otra oportunidad Venga Ahí viene En su ascensor Intergaláctico Muy bien Yo no sé ¿Para qué vienes A este planeta Este? Es verdad ¿Para qué vienes? ¿Para buscar flores? ¿Para qué vino El planeta? Es que es verdad ¿Para qué vino Este al planeta? Si habéis visto La película Para llevarse una flor En fin Estaría bien Hacer un día Un juego de errores De este ¿No? Y bueno Muchos conoceréis La leyenda negra Por eso decía antes Lo del juego Maldito Mira Ya me han desaparecido Los dos píxeles Que tenía No sé por qué Bueno Lo del juego Maldito Pues había una leyenda En la que Dijo que Atari Enterró Pues no sé Si fueron 70.000 unidades De este juego En un desierto Porque el juego Era tan infame Que Que prefirieron Deshacerse de él No sé si fue El año pasado O el anterior Desenterraron Los juegos Vamos Que no era una leyenda Que realmente Desenterraron Los juegos Y bueno Y se subastaron Por un dineral Todos los coleccionistas Querían una copia Fíjate Quién 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 nos iba a decir Que tantos años después La gente se pelearía Por Por este juego Tan malo Eso es lo que tiene El coleccionismo ¿No? En fin Que Bueno Yo tuve El dudoso honor De tener este juego En mis manos Dudoso honor Porque Oye Dudoso Por Por la calidad Del juego Honor Porque Oye Es un juego Del que Quedan muy pocas copias ¿No? Y en contarse Con una de ellas Oye pues Pues la verdad Alegra ¿No? Y bueno Llevo 6 píxeles Y me estoy Y este No quiere salir De este agujero Ahora A ver Parece que En Estados Unidos Está todo lleno De zanjas ¿No? Porque no No me lo explico No me lo explico Un país Con tantos agujeros Bueno Venga Vamos Por cierto El juego Es todo el tiempo Así Aunque consigáis Los píxeles Los trozos Vale Me acabo de dar cuenta De que se ha Se ha parado La cámara Vamos Es que Ni la cámara Ha soportado El juego Me cago en todo Ni la cámara Ha soportado El juego Vamos Chicos Es que Lo que me faltaba A mi por ver Bueno Pues vamos A seguir adelante Con esto ¿No? Es terrible Venga ya Este Tío ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Este De verdad Si me caes bien Si fui al cine A ver tu película Ojito Fui a ver Este en el cine Imagina Bueno Algunos ya sabéis La edad que me gasto ¿No? Pero bueno Aquí estoy Haciendo el Pimpinelo Chicos Chicos Mira ya Quiero salir Del agujero Tengo los 9 píxeles Ya Si es que No me puedo mover Vale A ver Ahora tengo Que llegar Pero ¿Por qué se teletransporta? No entiendo nada A ver Juego malo no Juego infame Nada Nada Otro juego Que se me bloquea Como el de Superman Tío Con Todo el tiempo Que llevo Chicos Ya tenía un 9 píxeles Tenía un trozo No me lo hagáis No me lo hagáis más Esto no me lo hagáis más Ponerme a jugar A estas cosas Tío Bueno chicos Pues si os ha gustado Darle a like Suscribíos Evidentemente el juego No os ha gustado ¿No? Pero Pero bueno Y compartid Que Y sobre todo Suscribíos Porque es gratis Joder Vaya timo de juego Este El timo Hasta luego